Y arriba el modesto calipuerta como el que toca Eso es cierto Arriba porque ahí es donde estamos haciendo fuerza A nosotros le estamos haciendo la leña Leña a fuego Ahí va ese corredazo que sueñe con ganas ¡No, no, 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 no Qué difícil es la vida Cuando hice mi incertidumbre Y que no sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hace mi cuerpo arriba Visita inesperada Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Una su cara de asombro Otra más desfigurada El señor viene en camino El seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre ya abandonaba Preguntaban por mi estado Y nadie contestaba Y esto así me hizo O que no hace nada la albuena A todo lo que da Hay unos siete peritos Un poco mirando Así me hizo Con la mirada hacia el techo Y estaba de salida Quisiera ser catareño Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba La esperanza se quedaba Pero el mejor se quedaba Así que no hace nada la albuena Ata pasando lo que da la albuena Y también para que hagan lo que no oye Con la calma por minuto Y el perro por segundero Como una fiel cabral a punto de perder el cuero El doctor viene llegando Me parecen al paciente Va a ser que lo que no tengo Espero no haya inconveniente Por si al canto no la alino Algo más quiero pedirle No me cierren No me cierren No me cierren Por si ya no quiero morirme Y este caso como este Siempre sirva de perderme Y ya se me acabó el papel Que es tiempo de despedirme Así que rico suena la albuena Y ya se me cae No me cierren Y ya se me acabó el papel Y ya se me acabó el papel Y ya se me hago yo DAMI ¿Por qué corregas a todo el pedal?